Y ahora compartimos información destacada del mundo en este compacto de noticias. Al menos 6 personas murieron y 39 resultaron heridas en un atentado con coche bomba perpetrado este jueves contra la sede de la policía en Sinar, en el sureste de Turquía. El gobierno acusó del hecho al Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Este ataque se produce dos días después de que un terrorista suicida acabase con la vida de 10 turistas en Estambul. Tres personas acertaron los números del sorteo del Powerball, la lotería que entregó 1.600 millones de dólares, el mayor premio de la historia de Estados Unidos. Los ganadores de California, Florida y Tennessee se repartirán algo más de 500 millones de dólares cada uno. Los números del sorteo fueron el 4, 8, 19, 27, 34 y 10. Varias ciudades de Brasil no celebrarán este año el tradicional desfile de carnaval. La recesión económica que sufre el país debido al desempleo y la inflación obligó a cancelar algunos desfiles oficiales de las escuelas de Zamba locales por falta de fondos públicos. En Río de Janeiro, uno de los productores de máscaras de carnaval señaló que las ventas cayeron a casi un 10% respecto al año anterior. La Organización Mundial de la Salud anunció el fin de la epidemia del ébola en África Occidental, que causó más de 11.000 muertos en dos años, tras declarar a Liberia libre de la enfermedad. La epidemia se declaró en diciembre de 2013 en el sur de Guinea y se propagó rápidamente a Liberia y Sierra Leona, los tres países más afectados, y luego a Nigeria y Mali. ¡Gracias!